Somos dueños de nuestra historia y nosotros tenemos que escribir esta historia. Siempre nos daban por muertos o por no favoritos. Pero nosotros somos cabrones. Muy. Un equipo que cambió la historia de su ciudad. El equipo que vino hoy acá es para salir campeón. Yo no lo digo jamás. ¡Una, dos, tres, diez! Un equipo del norte que cautivó al país, que impresionó al continente y mantuvo en un hilo al mundo entero. Yo he dejado todo. He dejado todo lo que tengo. Un equipo que bajó al infierno. Tigres de la Autónoma de Nuevo León está en segunda división. Pero regresó. De ahí viene el comienzo de una nueva era para nosotros como club. Nosotros estuvimos como que en el momento justo de una historia que tenía que empezar a escribirse diferente. Eres competitivo y no te das por vencido. Jamás. Bienvenidos al show. Hay momentos donde tienes que ganar. Para trascender. 29 años que el equipo no ha ganado un campeonato. ¿Y por qué no lo quieren así? Nosotros entendíamos que necesitábamos despertar. Vinieron de las cenizas y lograron llegar a la final. ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón! Gracias por ver el video.